de este webinar. Bienvenidos todos. Newland es un fabricante que nos está mostrando soluciones para llegar a esos usuarios finales que todos ustedes atienden. Entonces, es muy interesante poder extender este conocimiento a través de este webinar. Agradecemos a todos su tiempo y para todos los que nos acompañan de Incomex, es importante extender todo el conocimiento que hoy Jaime Shang-Yu nos va a mostrar. Newland viene haciendo este año una campaña muy fuerte de reconocimiento mostrando realmente por qué vender Newland por calidad, por ese equilibrio entre costo y beneficio y recordarles una vez más que por cierre de año estamos entregando productos de muy buena calidad a un precio muy asequible porque lo que buscamos es que ustedes nos permitan entrar a sus clientes y acompañarlos en los proyectos. Mi nombre nuevamente es Ana Milena Flores, yo soy la gerente de producto a nivel regional y estoy acá para servirles. Muchas gracias a todos. Bien. Hola Jaime, si quieres podemos empezar. Gracias Carlos, claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los que se conectaron puntualmente y como lo están comentando, el día de hoy vamos a tener una actividad muy interesante porque vamos a hablar de un tópico que tiene alto valor y tiene mucha presencia en todas las actividades actuales de nuestros clientes y básicamente del día a día. Hoy vamos a hablar de terminales portátiles y una herramienta adicional que les va a generar mucho valor. Como siempre, es grato poder compartir estos minutos con ustedes. Mi nombre es Jaime Changío, yo soy ingeniero preventa para Newland y empezamos nuestra actividad de hoy. Importante saber o reconocer algunos tips importantes sobre la empresa Newland. Newland realmente empieza en el año 94, se convierte rápidamente en el cuarto fabricante a nivel mundial de equipos de captura de datos. Tiene una valoración en la bolsa de más de 3 billones de dólares, aproximadamente 6.000 socios de negocios en 100 países, lo que hace una presencia global. Defendemos todos nuestros diseños y parte de fabricación con patentes sólidas, las cuales involucran la parte física del equipo, la parte electrónica del equipo, algún tipo de algoritmo y software que incluimos dentro de los dispositivos. Y esto nos proporciona tener un amplio portafolio, no solamente de equipos, escáneres de primera necesidad, sino dispositivos un poco más sofisticados, como son tabletas, algún tipo de capturador de datos fijos y el tema que vamos a hablar hoy, que son los terminales portátiles. Hay algo muy interesante que es importante transmitirlo siempre, y es que el valor, por ser fabricantes, el valor costo-beneficio de los equipos, realmente es algo que ustedes van a poder trasladar directamente a sus clientes. Es decir, estamos hablando directamente del costo y el valor del equipo. Hay una relación muy estrecha, lo cual tenemos precios reflejados en el mercado muy atractivos, más si le sumamos la capacidad o el esfuerzo que hace la marca de poner, tener disponibilidad de stock completamente para el continente, hace que ustedes puedan contar con una marca muy sólida para poder confeccionar cualquier tipo de solución y proveer este tipo de proyectos a los usuarios finales. Con este tipo de valores que acabo de conversar, nosotros vamos a poder atender las verticales del mercado más populares, como es retail o las cadenas de tiendas, la parte de hotelería, los procesos de manufactura, todo lo que es la cadena de suministro, incluyendo la transporte y logística, el sector de la salud, no solo incluye la parte de hospital, hospitalaria, sino también el sector farmacéutico, el sector público, la parte de rutas de venta, captura de información en campo y otros tipos de actividades que los canales, los integradores, con su fuerte conocimiento en la marca, han logrado integrar en soluciones muy novedosas. Esto habla un poco de aquellas empresas que ustedes van a poder reconocer en este slide, donde han confiado en la tecnología de Newland para poder automatizar sus procesos. Por ejemplo, ahí van a ver que hay las tiendas por departamento, cafeterías muy populares, bancos, el sector de la salud y fabricantes de medicamentos, en la parte de rutas y recolección de datos en campo, por ejemplo, en la parte de electrificación, aguas, gas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diversidad que habla precisamente de lo que estaba mencionando, de poder atender todas las verticales del mercado en la representación de estas marcas que han confiado en la tecnología de Newland para poder diseñar diferentes tipos de soluciones y aumentar su productividad, que es básicamente el objetivo final de toda esta propuesta tecnológica que Newland tiene. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de terminales portátiles y Newland posee un portafolio bastante sólido, con diversidad suficiente para poder invadir cualquiera de los requerimientos que tengan nuestros clientes. Sin embargo, tenemos la parte de código de barra, kioscos interactivos, lectores especiales para montura fija, pero hoy vamos a hablar sobre el tema de los terminales portátiles, que son aquellos dispositivos que nos van a ayudar a poder extender la operación en aquellos escenarios donde físicamente con estaciones de trabajo regulares no podemos lograr. Y quiero pasar a explicar un poco más esto de la siguiente manera. Esto, los terminales portátiles, los vamos a poder utilizar en cualquier actividad móvil que se requiera capturar de datos. Y como ven en el dibujo que está allí, no importa si es una cadena de producción, si es el almacén, si es la parte final de la tienda, si es el almacén de la tienda, si tengo que ir a entregar paquetes, si tengo que ir a hacer el transbordo de mercancía. Estas son actividades donde no puedo tener un computador real o un laptop o algo que sea de dimensiones un poco más complicadas. Por eso tenemos dispositivos o terminales portátiles que son una extensión y podemos correr cualquier tipo de proceso, no importa lo sofisticado que sea, con la capacidad de tener un dispositivo portátil que pueda llevar en las manos y tenga diversidad de comunicación para transmitir este tipo de trabajo. Entonces, vean que las rutas de venta o cuando estamos repartiendo la mercancía que viene de los centros de distribución, esto se debe entregar y un terminal de computación móvil o un terminal portátil va a poder realizar este trabajo de manera muy eficiente. También en las tiendas, tanto como para la parte de rompiendo filas o la parte de inventario, reposición de mercancía, vamos a poder utilizar este tipo de dispositivos. En los almacenes de una tienda, la parte de atrás de la tienda, también requerimos hacer inventarios, conteos y tipos de captura de información donde un dispositivo pequeño nos va a ayudar muchísimo. En los centros de distribución hay actividades muy interesantes como recepción, lo que es el despacho y el mismo inventario, vamos a poder controlarlo ya con un dispositivo que nos puede reflejar la información en la pantalla de manera muy sencilla a través de la captura de los códigos de barra. La entrega de paquetes, toda la parte de courier, de correos o empresas muy parecidas a lo que puede ser mercado libre en nuestra región, Amazon, van a usar un terminal portátil porque precisamente me voy a bajar del camión a entregar casa por casa los paquetes que tengo en mi ruta. Y así un poco más de actividades que pueden aparecer en en los escenarios cotidianos donde requerimos capturar información y depositarla, ya sea localmente en el terminal portátil porque lo va a poder almacenar o transmitirlo a través de cualquiera de las interfaces. Recuérdense que hoy en día la transmisión y comunicación es algo súper importante que está disponible como es las radios celulares, como es las radios inalámbricas, como es la comunicación Bluetooth e inclusive la comunicación NFC. Entonces, dando apertura a este tipo de introducción que dice sobre el terminal portátil, viene la parte física donde Newland va a apoyar como fabricante. Fíjense que tenemos un portafolio bastante grande donde básicamente podemos dividir a los equipos en sus funciones. El motivo interesante de este slide es que vean de que hay muchas variedades de dispositivos dependiendo de su velocidad, de su ergonomía, de la necesidad del ambiente donde lo tenemos, pero los podemos clasificar de una manera más dinámica para que ustedes puedan tener un poco más de información. Este slide no pretende que ustedes tengan toda la información técnica y detallada. Para eso ustedes van a poder acceder a la página web o a través de nosotros entregarle las fichas técnicas de los equipos. Pero es importante mirarlo de la siguiente manera. Tendríamos entonces los terminales portátiles con teclado, que los cuales, como dice, con teclado, básicamente la función más importante es poder ingresar datos, capturar información a través de los códigos de barra, pero también confirmar o ingresar información a través del teclado, ya sea de repente cantidades, alguna referencia, algún ID, algún password, requiere de un teclado y cuando la operación lo necesite, vamos a tener equipos. Entonces tenemos equipos como el MT37, que es un equipo bastante ergonómico. Fíjense que tiene Android 8.1 Go, es Wi-Fi, Bluetooth, es una pantalla bastante pequeña y su diseño es algo muy diferente a lo que tiene que ver con los terminales que se parecen a un teléfono inteligente. Primero, es un equipo muy liviano, luego está diseñado o tiene un sistema operativo y quiero recalcar esto muy, muy, muy bien para las personas técnicas que pueden estar presentes. Android 8.1 Go no es que esté fuera o es una versión anterior muy obsoleta. Android 8.1 Go para los conocedores de sistemas operativos, Android 8.1 Go es un Android que se comprime y se saque en una versión para aquellos terminales donde la memoria RAM no es grande. Esto se hace para dispositivos compactos donde se requiere algo económico, algo de buena entrada, pero que tenga un sistema operativo Android donde se pueda seguir trabajando. Entonces, esto es muy importante porque no quiere decir que es algo desactualizado, es algo compacto y comprimido para aquellas situaciones de entrada donde el presupuesto puede ser un poco complejo y tenemos una solución donde tanto en la parte de funcionamiento como en el costo es posible. Además, que es un equipo bastante liviano, entonces un equipo que va a poder trabajar muy bien indoor porque es Wi-Fi y Bluetooth para almacenes, tiendas y realizar tipos de inventario. Evidentemente, cabe destacar que tiene un lector de código de barras 1D, 2D que va a poder realizar el trabajo sin ningún tipo de problema. Luego tenemos el conocido MT65 con el cual ya empezamos a tener un equipo que tiene una mayor cantidad de accesorios como lo es el cargador para cuatro baterías, una cuna de carga, el mango para poder darle un poco más de ergonomía. Y esto lo vamos a poder utilizar entonces ya en sitios un poco más complejo como es las tiendas, pero también los almacenes y las rutas de venta. Estos equipos ya cuentan con Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio celular, con lo cual entonces ya yo puedo sacarlo fuera del almacén, hacer transmisiones vía celular cuando esté haciendo actividades como la entrega de mercancía en una ruta de venta. Tenemos también, si queremos algo de velocidad y algo de actualidad, tendríamos entonces el MT67, donde ya viene dotado con Android 11, sigue manteniendo todas las radios hasta 4G, celular, pero tienen una velocidad entonces ya de un procesador octa-core, pero de 2 GHz. La pantalla es de 4 pulgadas y posee su teclado precisamente para poder trabajarlo. Este también se le puede poner un mango para poder tener ergonomía en el caso de que la actividad vaya a trabajar directamente en lo que es un inventario, donde tengo que usar un mango para poder apuntar mucho mejor y manejar la captura de información. Sin embargo, sin el mango va a poder trabajar como lo que pudiera ser un teléfono para yo poder cargarlo solamente con la mano, en el caso que tenga que hacer rutas de ventas, actividades de cross-docking o todo lo que tiene que ver con outdoor o actividades fuera de una instalación. Finalmente, también tenemos en la parte de la sección con teclado el N7. Este equipo viene Android 10, es AR, eso es muy importante, va a ser actualizable en su versión de Android, es Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Quiero recalcar que no tiene radio celular y al no tener radio celular, entonces lo podemos clasificar como el preferido para hacer actividades indoor, donde sería dentro de un almacén donde puedo tener una radio de comunicación inalámbrica Wi-Fi y ideal para lo que son los almacenes, centros de distribución, supermercados. Este equipo N7 tiene algo súper importante o interesante que les puede validar, que es que es battery swap. Y cuando estamos hablando de que es battery hub swap, quiere decir que yo puedo sacar la batería del N7, colocar una nueva, en el caso que se esté descargando, sin que el terminal se reinicie y no cierre mis aplicaciones, con lo cual tengo un punto válido adicional para poder continuar con la operación sin realizar gestiones complicadas como esperar que se reinicie el programa, volver a validarme y empezar una actividad de inventario. Eso de que sea swap o hot swap hace de que yo pueda cambiar en caliente la batería sin que afecte nada. Entonces fíjense que tenemos una variedad, ergonomía con presupuesto, esta parte de hot swap que es algo ya con características ideales para donde la operación no puede detenerse, y en el medio tenemos el MT67 y MT65 para poder realizar actividades. Pero eso no es suficiente. Tenemos también lo que puede dictar el mercado, lo que son terminales portátiles con la pantalla completa. Ya no poseen teclados y una de las características importantes de poder incluir esto es poder tener una pantalla completa, donde yo pueda ver más información, donde puedo de repente visualizar una plantilla, y ahí entonces nos encontramos con el MT90, que ya es Android 11 AR actualizable, fíjense que tiene todas las radios, incluye celular, es un procesador octa-core, viene con su carcasa de policarbonato en la caja, no tienen que adquirirla adicional, puede tener un mango, en el caso que lo vayan a usar en almacén, y es uno de los equipos que tenemos que tiene más cantidad de accesorios. Fíjense que adicional yo puedo dotarlo de un mango que lo convierte en un equipo para poder realizar lecturas RFID en UHF, o un mango también que me permite convertir el equipo para poder leer a larga distancia, long range hasta unos 8 metros directamente, en el caso de, si yo quiero hacer inventario, donde hay un almacén de apilamiento libre, donde las ubicaciones están en altura y debo leer, yo puedo convertir el MT90 en ese tipo de, con esa característica. Y si queremos algo un poco más compacto, sólido, más parecido a lo que es un teléfono inteligente, entonces tenemos el NFT10, de hecho este equipo vendría a trabajar muy bien en lo que son actividades outdoor, primero porque es compacto y es liviano, y tiene toda la certificación para poder trabajar en ambientes en la calle. Al tener la radio 4G celular, aparte que tiene todas las demás comunicaciones, yo puedo hacer transmisiones de datos en vivo de la ruta de despacho de lo que estoy haciendo. Tengo una pantalla, fíjense que ya es más grande, es una de las más grandes que tenemos allí, 5.7 pulgadas en su pantalla, ya es IP67, viene con su carcasa de policarbonato también en la caja, y su batería es integrada. Y entonces fíjense todo lo que puede cubrir este equipo, centros de distribución, inventarios, rutas de venta, tomas de lectura, todo lo que es actividad de transporte y logística, y la palabra que lo dice indoor-outdoor, tanto para almacenes, tiendas, donde tienen sus propias comunicaciones, como en la calle, cuando estoy haciendo reparticiones, cross-dockies, transbordo de mercancía, levantamiento de información, ya sea de gas, agua, o luz, o energía, yo puedo realizar esta actividad con equipos como el NFT10. Finalmente tenemos un equipo que es un equipo muy interesante dentro de lo que son las nuevas necesidades, que ya es una realidad, que son los equipos portátiles, pero esto viene a ser un terminal portátil de muñeca o un reloj inteligente. Es Android 9, tiene Wi-Fi, Bluetooth, ideal para poder conectarse con cualquiera de los dispositivos que hemos venido mencionando en las diferentes capacitaciones, como son un escáner de código de barra, un escáner portátil de código de barra, el lector tipo guante, se puede conectar a este equipo, el lector de anillo, se puede conectar a este equipo, y esto es ideal para cualquier proceso de llenado de mercancía, sacado de pedidos, cross-docking, entonces es un lector, un terminal portátil que lo pueden poner en su muñeca, y está conectado vía Bluetooth a cualquiera de los dispositivos para poder hacer el trabajo. Esto indica que yo voy a poder entrar en los negocios donde las manos libres son necesarias para poder llenar pedidos. Es un equipo muy liviano, 143 gramos nada más, y una pantalla de 2.8 pulgadas para poder trabajarlo. Entonces, hemos cubierto varias necesidades, ingresar datos con teclado, full pantalla para poder visualizar los datos en caso que sean planillas o transacciones más complejas, y si quiero portabilidad al extremo, el WD1 nos va a poder ayudar en este tipo de trabajo. Pero seguimos hablando sobre el tema porque el objetivo principal no es llenar el tema de las clasificaciones técnicas de los equipos. Ustedes ya vienen muy bien asesorados con las fichas técnicas, podemos debatir un poco más sobre las especificaciones técnicas, pero el objetivo de este tipo de capacitaciones es mostrar el valor agregado que ustedes pueden darle al usuario final con las características especiales que dotamos en los equipos de Newland. Ah, bueno, tienen que ver que también tenemos equipos de terminales portátiles que pueden trabajar en el sector de la salud, donde su carcasa primero es de color blanco para demostrar la sanidad, y la carcasa es un plástico con un agente adicional para la reproducción de bacterias y microbios, pero lo más importante, que acepten agentes desinfectantes como es el alcohol. Entonces, si el objetivo es hacer un inventario o entrar con un terminal portátil en el área hospitalaria o farmacéutica, estos equipos también tienen una versión para poder trabajarlo. Jaime, perdóname, hay una pregunta. Antes de pronto, como es del slide anterior, si te parece, ¿la puedo realizar? Bueno. ¿La diferencia entre NFT10 y MT90 es el tamaño de la pantalla solamente? No, hay varias diferencias, y miren lo siguiente. Fíjense que, primero, bueno, la pantalla como tal, pero el MT90 es un equipo, digamos, orientado para lo que es la parte de la cadena de suministro, y por qué lo digo orientado a la cadena de suministro, porque es el terminal que más accesorios tiene. Entonces, básico, por su diseño, yo lo puedo convertir en RFID, lo puedo convertir en long range, lo puedo convertir en un terminal portátil, y tiene algunas teclas, si los ven en la parte de abajo, tiene algunas teclas programables. Además, que si el proyecto lo requiere, pudieran estar disponibles unas baterías extendidas. Entonces, todo lo que es ambientes complejos de apilamiento libre dentro de un almacén complicado, centros de distribuciones, donde requiera pantalla completa, pero también múltiples accesorios, como los multicargadores y estos mangos especiales que convierten en múltiples lecturas al equipo, el MT90 va a ser ideal. Mientras tanto, que si vamos al NFT10, por su diseño compacto, y lo había mencionado cuando lo estaba hablando, es cuando estoy en la calle, en actividades que son ya afuera en la calle, o sea, repartiendo refrescos, repartiendo comida, haciendo facturación en sitio, tomando la captura de las medidas de luz, agua, energía, yo voy a requerir el equipo más compacto con mayor prestación. Entonces, fíjense, este es un equipo un poco más liviano, es más compacto, no tengo que andar preocupándome con el tema de la batería, porque su batería se hizo integrada para ser un equipo sólido, tiene comunicación celular, y está hecho precisamente para que no pese tanto. Entonces, es un equipo muy resistente, pero dedicado a lo que puede ser más el trabajo de outdoor. Entonces, ahí tienen una respuesta sobre la pregunta. Y vamos a tratar de continuar con el tema de las preguntas al final para poder avanzar un poco. Bueno, tenemos entonces dentro de los terminales, todos tienen la capacidad de hacer múltiples lecturas de código de barra. Entonces, ya cada vez se presenta este tipo de ejemplos que están viendo en el video. Debo capturar no solamente un código de barra, sino varios tipos de código de barras. Entonces, en una sola sesión, pulsando una sola vez el botón, yo pudiera configurar el equipo para que lea los 3, 5, 7 códigos de barra sin necesidad que los repita. Entonces, la actividad que yo voy a tener o la ganancia que yo voy a tener es poder capturar la información sin necesidad de tener errores en la transcripción, ni que me repita los códigos de barra que lee. Esto es súper importante en lo que son los artículos de joyería, los artículos de telecomunicaciones, los artículos de electrónica, que no solamente tengo que capturar el serial del equipo o el código del número de partes. También debo capturar el lote y algún tipo de información adicional. Por lo tanto, por cada ítem yo debo capturar 3, 4 códigos de barra, teniendo la garantía de que no se repitan. Esto es algo importante y es una característica adicional que tenemos donde podemos abordar el problema y fácilmente solventarlo y que la competencia a veces es muy complejo de configurar. Entonces, tengan en cuenta que es el valor agregado que tienen dentro de los equipos. Algo adicional, la formatación de datos. Nuevamente, entonces, tenemos la capacidad de poder obtener y extraer información de un código de barra. En este caso, por ejemplo, podemos leer un DNI, una cédula que tiene mucha más información y solamente traer el número, o solamente traer el número, los apellidos, o solamente traer el número y el género, etcétera. La capacidad de poder traer información de un carnet, de una identificación o de un código de barras, le está eliminando el problema a la aplicación o el desarrollo en tener que cortar la información. Ya lo podemos hacer con el terminal en su sección de ajustes del lector de código de barras. Esto es ideal. Además, como dato técnico, lo se puede hacer a través de JavaScript, que hoy en día es un lenguaje conocido y manejado por todos. Así que, muy fácil esto. No olviden el tema de la formatación de datos, porque siempre en las implementaciones es un punto álgido que se puede resolver fácilmente. Por ejemplo, yo tengo mi carnet de empleado y allí voy a tener en el código de barra mi número de usuario, que voy a leer para validarme directamente en la aplicación. Ya no tengo que crear usuario o contraseña. Entonces, son cosas que van a ayudar muchísimo a poder trabajar este tipo de implementaciones. Y lo más importante, vuelvo a repetirlo, eliminamos programación del lado de la aplicación. Otra cosa es que tenemos un parámetro que se llama Aquascan. Entonces, todos los terminales de nosotros tienen el tema de tener un aimer o un apuntador láser. Y fíjense lo que sucede. Recuerden que le había dicho que podemos leer múltiples códigos de barra. Bueno, ahora el ejercicio es el contrario. Quiero leer dentro de un universo o una etiqueta que tiene múltiples códigos de barra, un solo código de barras. Entonces, nosotros activando esta propiedad de Aquascan, voy a poder apuntar directamente al código que yo quiero leer. Entonces, hasta que no esté en el medio, no lo va a decodificar. Y fíjense lo que está sucediendo. Si yo tomara un terminal cualquiera por allí y disparara directamente sobre ese tipo de etiqueta, no tendría la seguridad de cuál estoy leyendo. Aquascan no me va a permitir ser puntuales. Y lo más importante, de cara al usuario final, Aquascan me permite de que mi operario esté enfocado en lo que realmente tiene que hacer, que es contar. No andar gastando tiempo en apuntando un código de barras o una etiqueta. Tenemos otras cosas importantes. Recuérdense que les comenté sobre el lector de pulsera, el terminal portátil de pulsera. Bueno, también a veces podemos conectar cualquiera de estos tipos de dispositivos. Tener un escáner al terminal portátil o tener configuraciones raras o extrañas que ayudan muchísimo a la productividad. Por ejemplo, una persona conectando siete escáneres de eso y todos llenando el inventario en el terminal portátil. Esa es una de las soluciones que hay. Bueno, Easy Connect lo que hace es que yo pueda conectar cualquier equipo o accesorio o lector Newland a mi terminal portátil a través de la lectura solo de un código de barras. Porque normalmente tendrían que entrar en configuración, en Bluetooth, descubrir el dispositivo Bluetooth y hacer el payer o la vinculación. Aquí con Easy Connect nosotros en una sola lectura de un código de barras lo podemos vincular automáticamente. Entonces, haciendo la tarea mucho más fácil. No necesitamos que el operador esté capacitado en hacer esa vinculación. Y lo más importante, si ese escáner que va a auxiliar al terminal portátil para lecturas se le acaba la batería, agarro otro, leo el código de barras y empiezo a funcionar. Haciendo el tema de integración es muy simple. Otra cosa adicional y es muy interesante es el lector remoto que podemos convertir. Los lectores Newland se pueden convertir como son terminal portátil, pero también se pueden convertir en un escáner y en un escáner inalámbrico, un escáner sobre Wi-Fi, por decirlo así. Entonces, hay muchas actividades adicionales secundarias que teniendo esta capacidad van a poder solventar y evitar invertir en otro tipo de equipos como lo es de que el mismo terminal portátil pueda leer un código de barras y mandarlo al computador. Entonces, a veces yo estoy haciendo inventario, pero van a ser consultas que puedo ir a un SAP, a un Oracle, a una conexión del sistema directamente donde no puedo tener la pantalla en la terminal portátil y convierto el equipo en un escáner donde lo que lea con ese terminal lo voy a lanzar al host o al computador automáticamente. Entonces, créanme que esa es una característica especial. Es muy raro poder conseguirlo en los fabricantes, pero nosotros lo tenemos y ha ayudado a solventar muchas cosas. Entonces, ¿qué estamos hablando de esto? De escalabilidad. Nuestro cliente ha comprado un equipo que tiene gran valor, no solamente por el desempeño del hardware que estamos ofreciendo, sino por este tipo de aplicaciones que ya vienen incrustadas dentro del equipo, lo cual facilita poner los equipos a trabajar en inventarios o captura de datos en diferentes escenarios, como es esto de convertir hasta el terminal portátil en un escáner y un escáner inalámbrico. Bueno, cosas de valor agregado. ¿Sabían ustedes que los terminales portátiles de Newland traen un software de inventario gratuito o que no tiene ningún costo? Bueno, todos nuestros equipos ahora tienen el EIMS, que es un software para poder hacer inventario básico. Esto no puede ser modificado, puedes poner hasta cuatro campos. Puedo leer múltiples almacenes, exportar los datos en text, en TXT, CSV o formato para Excel, mandar esa descarga vía remoto o local, viene en español. Entonces, lo que estamos buscando es aquel cliente o aquel integrador que no posee conocimientos de programación y se está metiendo en este negocio, puedan brindar la oportunidad de entregarle al usuario final un software para hacer un inventario gratuito y básico de entrada. Es decir, saco mi terminal desde la caja y empiezo a hacer un inventario. Entonces, tengan en cuenta que eso es un gran valor que estamos poniendo dentro de los terminales Newland y no tiene costo. Pero ¿qué pasa? Viene, ese era el integrador que no tiene conocimiento, no tiene infraestructura, está entrando al negocio, quiere proveer de valor y Newland está cubriendo toda esa carencia sin ningún tipo de problema y de manera sencilla. Pero tenemos ahora más noticias y más valor agregado. Tenemos ahora el DCAP, más soluciones, más productividad. Ahora fíjense que estamos entregando dentro de las terminales cinco software adicionales de inventario, de reposición de mercancía, de entrada de órdenes, de control de activos fijos, etc. Cinco aplicaciones que ustedes también pueden cambiar, pueden modificar, pueden hacer algunas modificaciones ahora. En el anterior no era tan configurable. Este sí es full configurable. Entonces, fíjense que ya entonces ustedes le están poniendo a su cliente en la mano que pueda trabajar cosas de inventario en el supermercado, reposición en las entanterías, entradas de órdenes, control de activos fijos o un inventario básico. Puedo manejar hasta 10 campos, exportar esta vez solamente en CSV y mandar ese inventario, ya sea por correo, por SMTP, por FTP, inclusive dejarlo en Dropbox o localmente. Entonces, punto número uno, le estaba comentando todo lo que podemos hacer con el lector, múltiples códigos de barra, convertirlo en un escáner, leer focalmente un código de barras en una etiqueta que tenga más códigos asociados. Ahora estamos entregando un software de inventario básico. Luego, para aquellos que quieren hacer modificaciones y no tienen experiencia en programación, tenemos esto que viene precargado, donde tenemos cinco aplicaciones gratis para que puedan trabajar. Bueno, no hay excusas donde el usuario final pueda arrancar a trabajar rápidamente porque estamos entregando mucho valor. Tenemos dentro de las alianzas que tenemos con diferentes fabricantes de software, en el caso de los MDM, tenemos alianzas con SOTI, Ivanti, Scale Fusion, en el caso de las emulaciones, también Velocity, MuchaSoft, Staylinked. Y ustedes habrán escuchado mucho sobre TeamViewer como un sistema remoto de asistencia. Pero vuelvo a hablar más de valor agregado. Si mi cliente ya quedó satisfecho porque puedo leer múltiples códigos de barra o extraer la información de un código de barras, hacer mi inventario de manera sencilla, porque convertí, por ejemplo, el equipo con Mango para poder trabajarlo. Y ya estoy usando cualquiera de las aplicaciones, ya sea el del inventario básico o control de activos. Eso es valor agregado que está dando Newland. Pero si este cliente compró cinco, diez terminales, viene algo adicional, que es que debo tener alguna herramienta, cómo administrarlos, cómo manejarlos, cómo saber cuáles son los que están operando. Bueno, video. Qué? Bueno, entonces ahora tenemos Endeavor. Endeavor es otra herramienta que está entregando Newland para poder administrar los equipos empresariales que tienen allí. Entonces hablemos un poco más de Endeavor para que ustedes puedan saber qué es lo que necesitamos. Qué es lo que va a tener la necesidad del cliente? Incrementar la seguridad de la operación, reducir los costos, aumentar la eficiencia, procesos más auditables, trazabilidad y control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora yo, como ya entregué el software de inventario, los escáner, leen cómodamente los códigos de barra. Yo necesito saber dónde están encendidos esos equipos, cuáles están encendidos, cuáles están corriendo. Yo necesito la aplicación de inventario, si necesito descargar algún archivo, actualizarlos, manejarlos o mandar a reiniciarlos todos automáticamente. Eso es lo que hace un software MDM. Entonces esto va a venir a cubrir esa necesidad y el mejor aliado va a ser aquel gerente de sistemas que desde su aire acondicionado en su oficina va a poder ahora visualizar qué es lo que está pasando con todos estos equipos. ¿Qué voy a poder hacer? Bueno, el modo kiosco, el cual bloquea el sistema operativo poniendo un menú, las aplicaciones que realmente queremos que el usuario trabaje. También puedo bloquear las interfaces como tener bloqueado el puerto USB para que no se extraiga datos y solamente sirva para cargar. O de repente, si la aplicación es muy inalámbrica y no voy a requerir otros periféricos, tener apagado la radio Bluetooth o NFC. Puedo tomar un control remoto del equipo para ver en pantalla como si estuviese ahí de lo que está haciendo, ubicación geográfica del equipo, etcétera, etcétera. Pero veamos un poco más cómo funciona esto. Es una plataforma en la cual Newland pone la plataforma y está disponible a todos nuestros partners, nuestros clientes. La plataforma está sobre Amazon, sobre servidores Amazon que le dan disponibilidad del 99.9%, lo que quiere decir de que estos servidores no se caen porque tienen redundancia y estaría disponible las 24 horas por los 7 días de la semana, en los 365 días del año para trabajar allí. Entonces puedo tener una consola donde fíjense que en ese tipo de consola que puede ser cualquier explorador, ya sea en una tableta que use Safari, en mi computadora que use Google Chrome, Firefox o lo que sea. Yo voy a poder ver la consola donde allí voy a visualizar los diferentes dispositivos y fíjense que en un solo pantallazo puedo ver exactamente los que están encendidos, los que no, los que han tenido más actividad. Luego puedo tener el modo kiosco y precisamente el modo kiosco es lo que ven allí. Estoy bloqueando todo el acceso al sistema operativo para que cuando el equipo arranque solamente tenga listadas las aplicaciones que voy a usar y el operador pueda yo pueda tener control de lo que está haciendo el operador. Incluso yo puedo bloquear las barras de navegación, seleccionar las aplicaciones y en el caso de que tenga que navegar por internet, puedo filtrar cuáles son las páginas web que la persona puede navegar para tener mayor control. Localización. Puedo ver geográficamente en Google Maps cuáles son los equipos que están encendidos y dónde geográficamente. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que yo dentro de la consola puedo ver los dispositivos como lo están viendo allí y de manera muy sencilla a yo seleccionar el equipo que quiero trabajar, le puedo mandar a pedir y que me muestre exactamente dónde se encuentra el equipo ideal para poder generar trazabilidad y verificación si esa persona, esa ruta de venta se está cumpliendo en el recorrido que estaba pautado. Luego tenemos el control remoto. Entonces, yo puedo navegar en el equipo a distancia a través de la consola, enviar mensajes, tocar las teclas como si fuesen las teclas físicas, hacer una videollamada, capturar las pantallas, explorar el contenido tal cual como si estuviese allí y se hace de la siguiente manera. Allí van a poder ver entonces la consola tomando control remoto del equipo donde yo voy a poder ver el funcionamiento sin que la persona, de hecho, se puede correr en modo silencioso. Ahí estoy conectado a un equipo sin ningún tipo de problema, viendo lo que se está haciendo, cómo la persona está usando el terminal, pero lo más importante es que yo puedo entonces de repente si me interesa algo, capturar la pantalla del equipo y también pudiera navegar entre los directorios de la terminal. Esto es súper poderoso porque yo puedo subir, descargar archivos sin en modo silencioso, sin necesidad de interrumpir la labor del operador. Finalmente, entonces, como les comentaba, en estos dispositivos yo puedo hacer control de interfaces físicas como manejar el puerto Ethernet, manejar la radio Bluetooth, cuáles son los SSIDs o las radios inalámbricas que quiero conectarme, deshabilitar la ranura de la tarjeta SD en el caso que no quiera que funcione. Como les comenté anteriormente, el puerto USB tipo C que solamente sea de carga y no de transmisión de datos. Bueno, varias cosas para que tengan allí sin ningún tipo de problema. Además, tenemos más funciones, reiniciar el equipo, activar y desactivar el modo kiosco, buscar mi dispositivo, es decir, si el equipo se encuentra extraviado dentro de alguna instalación y yo sé que lo necesito encontrar, puedo activar un pin de llamado donde va a empezar a sonar muy fuerte y flashar algunos LED para que pueda ser ubicado o bloquearlo en el caso de un intento de robo o desactivarlo con el pin de Android. De esa manera, no va a haber manera de que puedan usar el equipo en el caso de que yo necesite desactivarlo para siempre hasta que no me lo traigan a mí. Bueno, fíjense que entonces decían, bueno, tantas funciones y qué interesante, pero lo más importante es cómo convertimos nosotros esto en valor. Tenemos la administración de los equipos, sabemos dónde están trabajando, pero necesitamos exportar esta información. ¿Por qué? Porque tenemos jefaturas, algunos departamentos donde debemos reportar qué es lo que está trabajando la inversión de los terminales portátiles que supuestamente van a ser el control de activo fijo o van a ser un control de inventario. Y esto no, yo no le puedo llamar y decir yo, gerente de sistemas que hice la inversión de terminales portátiles para controlar la operación de inventario. No le puedo decir a mi jefe, oye, sí, todo está funcionando muy bien. Newland posee mucho conocimiento de cómo funcionan las operaciones en terminales portátiles. Entonces, ustedes están teniendo un aliado consultor que nos va a llevar desde esta pantalla a esta pantalla, que es exportar la información y en un simple Excel llevarlo a la analítica, donde básicamente esto sí es un reporte, donde en una gerencia van a poder ver si estos son los terminales que más se usaron, estos son las personas que más usaron el terminal, estos son los equipos que tenemos que cambiar la batería, etcétera, etcétera. Eso es importante. Ese es el objetivo por el cual las personas pudieran entre comprar un MDM o un software como Endeavor. Pero lo más importante, Endeavor es gratuito y cuando yo indico que es gratuito, no quiere decir que vamos a sobarnos las manos y decir, oye, sí, algo gratis o algo más gratis. Qué bueno. Le estamos dando la oportunidad al canal, al reseller, al integrador que genere más valor. Esto necesita horas de configuración. Esto necesita horas de consultoría para que las personas puedan entender cómo automatizar los procesos y sacar la analítica de los procesos. Entonces, son oportunidades para que valoricen sus horas técnico, de ingeniero o de consultores. No requiere licencia, sin contrato de mantenimiento, uso libre del software de manera perpetua y no hay límite de unidades. Entonces, tengan en cuenta que esto es una herramienta muy poderosa y le está quitando el tema de dolor de cabeza de tener que invertir en software para tener el control adicional. Esto es algo muy importante. Endeavor ha sido creado para tener una curva de aprendizaje muy plana y, bueno, ahí hay la comparación con otras opciones del mercado. Además que gratis, bueno, es fácil de aprender, viene precargado, listo para trabajar, va, evidentemente va a trabajar perfecto con los dispositivos Newland porque está creado para eso. Por eso, respondo de una vez la pregunta que dicen si este Endeavor funciona para otras marcas. No, solamente para Newland. Y como les ven, están para terminales portátiles. También para los terminales interactivos que tenemos, va a estar soportado desde Android 7.1 en adelante y todos los nuevos terminales que nosotros saquemos en el futuro van a poder ser incluidos en esta plataforma. Así que es algo que tiene escalabilidad y los equipos que ya tenían van a poder trabajarlos y los que adquieran nuevo también los van a poder incluir en este tipo de soluciones. Si ustedes desean tener más información sobre este tipo de productos o los terminales portátiles, yo les recomiendo que puedan visitar el www.nyolanaidc.com slash S para que caigan directamente en la zona del continente y en español donde van a poder ver exactamente los productos que nosotros visualizamos. Antes de pasar a la sección de preguntas, les quiero invitar el próximo 5 de octubre al próximo webinar. Estamos hablando de terminales portátiles. Y fíjense que aquí vamos a estar en compañía de otro gran aliado que tenemos, que es Ivanti, con sus productos de conexión, emulación, browser industrial, ideal para aquellos clientes empresariales difíciles o que vemos complicados por su estructura. Es decir, los clientes que tienen SAP, los clientes que tienen IBM, los que tienen Oracle, este tipo de herramientas permiten trabajar eso. Entonces, los invito a que el próximo 5 de octubre a las 11 de la mañana, hora de Miami, cada quien saque sus cálculos en la hora que representa esto, se puedan registrar y asistir para poder continuar este hilo de integraciones poderosas a nivel de terminales portátiles. Si tuviesen algún tipo de pregunta, consulta de manera técnica, no duden en contactarme, con el cual yo estaría muy, muy contento de poder apoyarlos y suministrar la información de las consultas que tengan. Y bueno, creo que ahora sí podemos dar revisión a si hay preguntas o no. Hola, Jaime, muchas gracias. Súper interesante. De momento, aquí en el chat no hay más preguntas, pero bueno, queda habilitado. Por favor, los que quieran. Ah, bueno, aquí nos están viendo tus datos, pero sí, claro que sí, Carlos, sigue. Por favor. Sí. Los datos ya Jaime los compartió, pero bueno, si quieres ya los colocamos acá. Bueno, Carlos dice, ACUSCAN está disponible para todos los capturadores de datos. Sí, de hecho, en la actualidad todos nuestros terminales portátiles tienen un apuntador láser y ACUSCAN está referenciado directamente con tener un apuntador láser, así que está disponible. Ok, en el pasado, solamente para hacer la acotación, en el pasado había unos apuntadores que eran con diodos LED. Esos evidentemente no van a soportar ACUSCAN, pero ya el portafolio que está corriendo actualmente y los que estamos dotando o los proyectos que hemos cerrado vienen dotados todos con apuntador láser. Por lo tanto, va a soportar ACUSCAN. Ok, nos piden hablar un poco sobre las garantías del hardware. Bueno, garantías del hardware, dos años de garantía en los kioscos interactivos, un año en los terminales portátiles. En este caso, las garantías son a través de Incomex. Recuérdense que es muy importante que los equipos que van a entrar en garantía, y me recuerdo ahorita muy bien lo que están diciendo es, bueno, mientras no tenga golpes, rasguños o evidencias de abuso, van a poder procesar garantías. De hecho, hay algunos casos interesantes que aparecieron como, oye, la batería se infló o no está funcionando muy bien. Newland no puede controlar el uso o abuso de la conexión del cable USB o si están usando el conector o el cargador adecuado. Por lo tanto, yo no puedo, como no puedo vigilar la carga, no puedo dar una garantía grandísima o prolongada sobre el tema de las baterías. O, por ejemplo, hay una parte de una pantalla que no se está visualizando bien, no sé, algunas fallas que pudieran pasar y tiene un golpe, evidentemente tampoco va a poder proceder la garantía, pero la garantía es a través de Incomex, el índice de garantías de nuestros equipos o de la manufactura está prorrateada en menor al 2%, es muy baja el nivel de garantía. Y, sí, eso es más o menos que antes que se me escape cualquier idea adicional. Creo que no te estamos escuchando, Ana. Gracias, gracias, gracias. Sí, dice, si son IP67, ¿por no aplicaría la garantía si tienen rayones? Me imagino que habla sobre los terminales que, como son IP67, que si por ser IP67 no aplicaría la garantía si tiene rayones. No sé por qué me lo entregarías con rayones, pero, a ver, IP67 lo que te va a hablar es, ojo, no es de las caídas, sino la resistencia al polvo y agua, ¿ok? Sí. Ese es el IP67, entonces, esto es lo que te está diciendo es que tú vas a poder trabajar el equipo en una llovizna leve o vas a poder trabajar en un ambiente donde hay polución, ya sea, por ejemplo, el fabricante que hace las sopas Magic, Nestlé, ahí el polvo, los que hacen Nestlé, el té helado, el polvo de esa manufactura es muy fino y este equipo IP67 va a poder trabajar allí. Esos son los tipos de ejemplos. No confundamos IP67 o el IP con el tema de la resistencia o las caídas o la afectación de la carcasa y sus daños. Son resistencias de manufactura para la operación. Ok. Dice, ¿hay garantías extendidas por más de un año? Es una muy buena pregunta. Y la fórmula que maneja Newland en este momento sobre ese tema es que nosotros le entregamos primero las estadísticas de posibles fallas del equipo. En función de eso, ustedes pueden cotizar las piezas y partes y hacer un prorrateo y ustedes hacer las extensiones de garantía de tres a cinco años o lo que requieran hacerlo. Es decir, nuevamente, le estamos dando la oportunidad al canal especializado que trabaja en esto y se va a ver responsable sobre una operación de terminales portátil, poder diseñar su formato de garantía extendida a su confeccionarlo a su medida o a la medida de su cliente. ¿Cómo lo va a hacer? Precisamente con el prorrateo de cuánto cuesta de repente una pieza crítica como es la pantalla, la mainboard o la carcasa y poder generar eso para que precisamente hagan el trabajo de poder proyectar la garantía más allá de la que cubre fábrica. ¿Quién determina si procede la garantía? Bueno, este es un muy buen tema porque ustedes van a entrar, entregar la solicitud, someten la solicitud de garantía a Incomex. En este caso, sus técnicos bien calificados van a poder tener un primer nivel de diagnóstico. Ahí te van a decir, mira, me lo estás entregando con golpes. Esto no va a proceder a garantía. Y si el caso es un poco más complicado, evidentemente nosotros estamos acompañando en ese caso a Incomex para determinar cualquier otro tipo de causa o problema. ¿Qué sucede aquí básicamente? Y qué bueno que lo están preguntando. Bueno, conectores USB abusados, pantallas con golpes, carcasas con golpes y rayones son cosas que no van a poder entrar en garantía. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, básicamente cosas como el equipo, es que es muy poco, como el índice de falla es muy poco, son muy pocos los casos que tenemos para referenciar, pero el equipo se reinicia constantemente. Eso es algo que puede tener una falla en la Mainboard. Eso es un determinado caso para garantía. Pero, oye, el equipo no me carga porque lo conecto y no lo carga. Y cuando ves la foto, la persona agarró y, bueno, prácticamente forzó la carga, ¿no? Entonces, para eso, les acabo de comentar en la presentación de que hay una serie de accesorios como cargadores, multicargadores, donde ustedes pueden poner en reposo la terminal o la batería para no usar este tipo de cosas, ¿no? Ok. ¿Los equipos tienen SDK para hacer desarrollos propios? Sí, muy buena pregunta. Y hay algo muy interesante que me gusta mucho de esto que hemos trabajado en el firmware, que es la plataforma que manejamos. Es un API que está incrustado en el firmware. Al tener un API incrustado en el firmware, lo único que yo te voy a pasar son cómo vas a usar las clases para poder trabajarlo, ¿ok? Entonces, no tienes que agregar algo adicional en tu entorno de programación. Eso hace un poco de, eso te va a quitar, para los que manejan programación, te van a quitar unos grandes pasos o unos cuantos pasos en la configuración de la aplicación, porque solamente vas a llamar las librerías. Ahora, para algunas personas, porque viene aquí la parte de los que están aprendiendo o quieren aprender o quieren entrar en esto. Las librerías o el API, o lo que vendría a ser el SDK incrustado en el sistema operativo, tiene que ver con los periféricos raros o que no son inherentes a Android. ¿Qué quiere decir eso? La librería va a beneficiar precisamente a, por ejemplo, el lector de código de barras. Pero si yo quiero conectarme Wi-Fi, evidentemente, Newland no va a entregar una librería o un SDK o las funciones de cómo activar una Wi-Fi. Eso está en Android. Hay muchas comunidades de programación que es fácil como conectarme Wi-Fi y así cualquier otra cosa. Entonces, tengan algo importante, y esto es muy técnico, que si van a pedir asistencia para programación, nosotros con mucho gusto se lo vamos a dar, pero que tenga que ver con una parte de Newland que no la controla Android normalmente. Ok. Y dice, ¿el equipo cuenta con los servicios de Google activos en su sistema Android? Sí, de hecho, vas a ver que hay muchos dispositivos que ya son AR, con lo cual ya entonces vas a poder trabajar el tema de los servicios de Google. Además, poder correr también la tienda, el Google Play. Además, al ser AR, entonces también vas a poder contar con servicios especiales o sofisticados como el Zero Touch de Android. Así que sí, si vienen todos con los servicios de Google puestos. Ok. ¿Qué ventaja tiene el software gratuito que es capaz de almacenar cuatro campos si también se incluye Dcap? ¿Se ve mucho más completo? De hecho, sí. Mira, fíjate que hay algo, por ejemplo, un ejemplo muy básico que me acaba de pasar la semana pasada. Bueno, yo quiero agarrar y generar eso, un inventario, pero obligatoriamente quiero que sea en Excel, XLS. Bueno, Dcap no lo puede hacer, solamente en CSV. ¿Por qué? Porque ese proceso jalaba un archivo en XLS y no había manera de cambiarlo a CSV. Ok. Esa es una. Eso sería algo importante. Otra cosa. En el software EIMS de inventario, yo puedo ser como mucho más expedito con algunas cosas como los campos, detallar que solamente sea la simbología, AN-13, que solamente sea la hora y fecha, esos tipos de cosas. Por eso, es mi invitación a que, primero, como dicen ustedes, adquieran sus equipos, sus equipos demo, y empiecen a jugar para que vean las diferencias. Adicional, contáctense con nosotros para darle capacitaciones más profundas y ver estas diferencias a detalle para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a todos estos software gratuitos que estamos poniendo dentro de las terminales. Es muy corto una hora para poder hablar de esto. Lo importante es que ya los pesqué, ya les di el interés a que tenemos valor agregado allí. Claro que sí. Última pregunta. ¿Modo kiosco, mensajería y administración también es para todos los equipos? Sí, para todos los equipos hay una muy buena noticia. No solamente pueden usarlo con Endeavor. Dentro del equipo está una aplicación gratuita nuevamente y parte de nuestra plataforma que se llama Admin Tools. Con Admin Tools, aunque no estés usando Endeavor, puedes hacer el modo kiosco. Entonces, es algo para aquellos clientes que no necesito meterme en un tema de configuración tan enterprise, yo puedo hacer la configuración uno a uno usando Admin Tools y también tener modo kiosco. Entonces, el resumen sería modo kiosco, tanto con Endeavor, con nuestro MDM, como de manera individual. Bueno, dice, última pregunta. ¿Existen NFR? NFR? O será los... No sé qué es eso. O será lo de... No, si no se explica... Not for resales. Not for resales. La verdad que no, no tengo que decir que no tengo idea que... Nos queda de tarea, Carlos. Not for... Equipos con descuento para pruebas internas. Ah, por supuesto que sí. Qué buena, qué buena pregunta, porque la persona que está en la cámara es la que habla de precios y ese tipo de... Así que... Sí, así es, Carlos. Nosotros tenemos, Newland maneja un descuento del 15% para equipos demo. También en cada país tenemos equipos que se han hecho llegar para que se mantengan bajo la administración del PM local y sean prestados a ustedes los canales. Y por supuesto, cada proyecto es independiente y podemos revisar la importancia del mismo para poderles dejar algunos equipos. Bueno, otro... Dice que si vamos a enviar la presentación, ya confirmamos con fábrica si es posible. También nos preguntan, ¿pueden compartirnos el portafolio completo de los equipos? Sí, ya existe una presentación con... ¿pone el portafolio completo? Claro que sí, Julio César. Si me regalas de qué país es para que el PM local se encargue de hacértelo llegar. Sí, vayan poniendo sus datos allí también. Sí, correcto, exacto. Gracias, Jaime. Sí, de hecho, vayan poniendo sus datos de qué empresas son, su nombre, su correo electrónico, cómo los podemos contactar para que tanto Ana Milena como Jaime puedan hacerles llegar directamente la información y canalizarlos en el país con nuestro Product Manager local de cada uno de los países donde ustedes se encuentren y puedan tener atención personalizada. Perdón, perdón que haya interrumpido. Tranquilo, Julio César, eres de Colombia, excelente, ahí está Freddy Martínez, también Carlos, gracias por toda tu participación, Paola te pasó también sus datos en Chile, importante que revises Paola, que nos indica Carlos que al revisar el inventario de Incomex en el Webstore no encuentra que haya mercancía local, entonces revisar con él el tema de inventario y bueno, aquí ya nos están dejando los correos. De verdad que es muy grato poder tener este tipo de encuentros y que ustedes participen de la manera que lo han realizado hoy porque hace más satisfactorio el trabajo de todo el equipo que está detrás de este webinar y por supuesto de Newland quien es quien lidera este tipo de espacios. no sé si hay otra pregunta, bueno, ya están compartiendo los datos los PMs, muchísimas gracias de verdad, excelente presentación Jaime, como siempre, una información nueva para los que estamos acá en Incomex, hemos visto diferentes capacitaciones y webinar con Jaime pero cada vez nos va mostrando un poco más de todo el potencial que hay con Newland y que definitivamente detrás de Newland está Jaime Shang Liu que nos puede ayudar. Hay algo muy importante Ana o la audiencia Newland es una marca dinámica estamos escuchando el mercado constantemente estamos escuchando a los integradores constantemente y esa es la razón por la cual ves nuevos lanzamientos nuevas utilidades nuevas cosas nuevas explicaciones así que estar en contacto con nosotros constantemente les permite un proceso educacional sobre este esta industria IDC que nosotros estamos muy muy contentos de poder acompañarlos en cualquier de las oportunidades yo con esto creo que me pudiera ir despidiendo les agradezco mucho la intervención el tiempo las preguntas muy interesantes manténganse en contacto con nosotros puse allí el registro del próximo seminario que ya está por salir próximo y va a ser muy interesante para continuar con el tema de terminales portátiles bueno por mi lado muchas gracias y que tengan un buen resto del día gracias Jaime por tu apoyo gracias a todos por su tiempo Carlos gracias por organizar muchas gracias a todos por su tiempo muchas gracias nos vemos en la próxima hasta luego así es gracias 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 hasta luego